Ahora vamos a hacer 5 de la derecha a la izquierda una vez y de la izquierda hacia la derecha una vez, derecha, izquierda, izquierda, derecha, 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 izquierda, derecha, 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 izquierda, izquierda, derecha, así, ahora ponemos este para abajo, ponemos este arriba, así, ahora vamos a hacer 2 de la derecha hacia la izquierda y de la izquierda hacia la derecha, derecha, izquierda, izquierda, derecha, así. Ahora 2 de la izquierda hacia la derecha y de la derecha hacia la izquierda, izquierda, derecha, derecha, izquierda, izquierda, derecha, izquierda, así, ahora 1 de la derecha hacia la izquierda una vez y de la izquierda hacia la derecha una vez. Ahora vamos a hacer 5 de la izquierda hacia la derecha hacia la derecha y de la derecha hacia la izquierda. este es el último de 5 de la izquierda hacia la derecha una vez y de la derecha hacia la izquierda una vez. Así. Ahora subimos este, bajamos este, así. Este va a hacer de la derecha hacia la izquierda una vez y de la izquierda hacia la derecha una vez. Este es de la izquierda hacia la derecha una vez, de la derecha hacia la izquierda hacia la izquierda hacia la izquierda una vez, de la derecha hacia la izquierda una vez. Y ahora va a hacer de la derecha hacia la izquierda hacia la izquierda y de la derecha hacia la derecha. este va a ser de la derecha hacia la izquierda y de la izquierda hacia la derecha así ahora este es de la izquierda hacia la derecha de la derecha hacia la izquierda ahora el que se sigue es de la derecha hacia la izquierda de la izquierda hacia la derecha ahora este es de la izquierda hacia la derecha de la derecha hacia la izquierda ahora este es de la derecha hacia la izquierda de la izquierda hacia la derecha vamos a hacer 4 derecha a izquierda izquierda a derecha derecha a izquierda izquierda a derecha ahora ponemos este para abajo subimos este ahora vamos a hacer un nudo de la derecha hacia la izquierda una vez de la izquierda hacia la derecha una vez el que se sigue es de la izquierda hacia la derecha y de la derecha hacia la izquierda ahora vamos a hacer 3 de la derecha hacia la izquierda de la izquierda hacia la izquierda y de la izquierda hacia la derecha derecha izquierda izquierda derecha derecha izquierda izquierda derecha ahora vamos a hacer 5 de la izquierda hacia la derecha y de la derecha hacia la izquierda izquierda derecha, derecha, izquierda izquierda, derecha derecha, izquierda esto va a ser igual de la izquierda hacia la derecha y de la derecha hacia la izquierda ahora ponemos este para arriba bajamos este ahora vamos a hacer uno de la derecha hacia la izquierda una vez y de la izquierda hacia la derecha una vez ahora 3 de la izquierda hacia la derecha y de la derecha hacia la izquierda izquierda, derecha derecha, izquierda 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 derecha, derecha, izquierda ahora este es de la derecha hacia la izquierda una vez de la izquierda hacia la derecha una vez esto va a ser de la izquierda hacia la derecha una vez de la derecha hacia la izquierda una vez ahora que vamos a hacer 5 de la derecha hacia la izquierda una vez y de la izquierda hacia la izquierda hacia la izquierda hacia la derecha una vez así y de la derecha Ahora subimos este, bajamos este. Ahora este es de la derecha hacia la izquierda una vez, y de la izquierda hacia la derecha una vez. Así. Y que se sigue es de la izquierda hacia la derecha una vez, de la derecha hacia la izquierda una vez. Ahora vamos a hacer tres, de la derecha hacia la izquierda una vez, y de la izquierda hacia la derecha una vez. Derecha, izquierda, izquierda, derecha. Ahora cinco, de la izquierda hacia la derecha una vez. De la derecha hacia la izquierda una vez. Todos van a ser iguales. Izquierda, derecha, derecha, izquierda. Ahora lo ponemos este arriba, y bajamos este para abajo, así. Ahora vamos a hacer uno de la derecha hacia la izquierda una vez, y de la izquierda hacia la derecha una vez. Ahora tres, de la izquierda hacia la izquierda una vez, y de la derecha hacia la izquierda una vez. Bueno, muchas gracias por ver mis videos, y les agradezco todas las estrellitas que me puedan dejar. Y no se les olvide pasar a ver mis otros canales, visítenlos, están en esta parte de aquí de su monitor. Yo les aseguro que no se van a arrepentir. Tengo muchos otros videos de español, de inglés, y bueno, estos así patrones bien grandotes, patrones chiquitos, diseños para pulseras, y bueno, muchos otros videos que van a ver. Si no los encuentran aquí en español, los van a encontrar en los otros canales, y si no los encuentran en los otros canales en español, los van a encontrar en este.